La Navidad nos inspira, nos llena de alegría J.F.K. contigo en tus sueños J.F.K. contigo en tus retos J.F.K. te acompaña creciendo J.F.K. el valor de hacerlo juntos J.F.K. cooperativa financiera Hola, por estos días muchos trabajadores reciben la prima de fin de año Y muchas veces no saben cómo sacarle el mejor provecho a este dinero Que puede ser muy útil si se invierte de la mejor manera De esto hablaremos en este capítulo de J.F.K. el valor de hacerlo juntos Bienvenidos Hola a todos, mi nombre es Evelyn Hoyos, directora de J.F.K. cooperativa financiera de la agencia El Pujarra Hoy queremos conversar un ratito con ustedes acerca de la prima de servicios A propósito que estamos en esa época donde muchos colombianos van a poder recibir este ingreso en este mes Queremos entonces darles algunas sugerencias de cómo realizar una buena inversión o optimización de este recurso adicional que nos ingresa en este mes de diciembre Si aún usted no tiene este ingreso comprometido Lo que queremos invitarlos hoy es a que realicen una buena inversión Primero es utilizando este recurso adicional para cancelar, pagar esos compromisos financieros que tenemos Ya sea con personas a las que les debamos estos recursos, ya sea con las entidades financieras A pagar nuestros créditos que estén pendientes para poder terminar un año tranquilos Y poder iniciar el próximo año también estando al día con todas nuestras finanzas y poder tener acceso del próximo año Como segunda recomendación sabemos que tenemos también las opciones de ahorro No destinemos este recurso solamente para el gasto de esta temporada Sino que procuremos guardar una parte de esa porción de la prima para adquirir uno de los productos de ahorro Ya sea por ejemplo abrir una cuenta de ahorros como un bolsillito aparte para empezar a guardar durante todo el próximo año En JFK Cooperativa también tenemos por ejemplo un producto de ahorro que se llama Mi Plan Aproveche este recurso para que destine una cuotica que puede ser mínimo de 30 mil en adelante Ya dependiendo de la porción que usted reciba de prima Sabe cuánto puede destinar para al menos empezar ese ahorro Y que inicie y se proyecte para que el próximo año Habiendo iniciado ya con una cuota este mes Empieces cada mes a proyectar un ahorro Y así el próximo año tengas un recurso adicional Ya sea para unas vacaciones Ya sea porque tengas un proyecto para una cuota inicial de vehículo, de apartamento Entonces hoy queremos invitarlo a que invierta bien ese recurso Que no se lo gaste en el consumo tradicional que surge en este mes de diciembre Sino que haga una buena inversión de ese recurso que es adicional Por lo menos dejando una partecita para iniciar un ahorro O cancelando sus compromisos financieros También otra invitación es a que recuerden que en JFK El producto que tenemos que genera mejor rentabilidad es el ahorro CDT En este ahorro usted puede invertir a partir de un millón de pesos mensuales Entonces para que se proyecte de acuerdo al valor que usted sabe que va a recibir de recurso Proyectar si alcanza para iniciar con ese ahorro de un millón mensual Que es el producto que le genera una mejor rentabilidad La idea es invitarlos a que durante el próximo año También accedan a nuestros productos financieros De ahorro, de crédito Sean asociados y puedan disfrutar de todos los beneficios que tenemos Para ustedes no solamente en esta época sino durante todo el transcurso del año Los esperamos JFK, el valor de hacerlo juntos Recuerda visitar nuestra página web www.jfk.com.com Y también hacer parte de nuestras redes sociales Para que estén al tanto de lo que hacemos en JFK Gracias por acompañarnos Hasta un próximo capítulo de JFK, el valor de hacerlo juntos La Navidad nos inspira Nos llena de alegría JFK, contigo en tus sueños JFK, contigo en tus retos JFK, te acompaña creciendo JFK, el valor de hacerlo juntos JFK, cooperativa financiera JFK, caramba, 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 caramba